de la asamblea. Quiero saber ¿Cómo es ese tema? Porque hacen la asamblea de la di mayor al final, después a la semana, al mes, o al final del campeonato, se están quejando los mismos socios o los mismos presidentes, porque no están de acuerdo con lo que se decidió en la asamblea. Caso, el tema de los derechos de televisión, o sea, el caso que uno conoce, hay otros temas, me imagino. ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, pasan porque es un gremio, es un cuerpo colegiado, la di mayor es un cuerpo colegiado en el que se toman determinaciones por mayorías, no unánimemente. Entonces, muchas veces gana una mayoría que tuvo una mayoría de votos, pero quedan unos perdedores que no son mayorías, somos 36 equipos profesionales, usualmente se gana con 18 votos, con 19 votos, con 19 votos, entonces, queda, en mitad más uno, en mitad más uno, quedan 16 equipos inconformes porque la votación de lo que sucedió no les conviene o no les gustó, eso es lo que sucede usualmente ahí dentro de la di mayor. El tema de di mayor es un tema bastante complejo, hay mucha rivalidad, el deporte y el fútbol en especial generan esa manera de ser, ese comportamiento. Por eso hablaba de que el fútbol ha trascendido lo deportivo a lo cultural, se vuelve también un tema de representación regional, nosotros somos un país absolutamente regionalista. Si tenemos rivalidad entre nosotros mismos los costeños, hay una gran rivalidad entre Junior y Unión Magdalena, toda la vida hubo una gran rivalidad, hubo una gran rivalidad entre bolivarenses y atlanticenses con respecto al béisbol, eso nos puede dar una, después de dar fe Marenco, creo que inclusive la carretera Barranquilla-Cartagena se llamó la cordialidad precisamente por eso, fue una carretera que se construyó cordialmente, para que hubiera una cordialidad entre los, entre los dos departamentos que eran, bueno, esos chats de béisbol entre Barranquilla y Cartagena, la tiradena. Y de boxeo también, y en boxeo también. Sí, claro. En el boxeo también hubo mucha, mucha rivalidad entre los dos, entre los dos departamentos, bueno, y ni qué decir con los departamentos del interior. Entonces hay una gran rivalidad ahí al interno de la Di Mayor, de los equipos, de la representación, tenemos unas muy cordiales relaciones, somos amigos, es una amistad rara, es una amistad bipolar. Es una amistad bipolar. Es como la política, tú ves, muchas veces, en la política se saludan con mucho respeto. Y detrás de escena hay una serie de movimientos ahí, una totalmente muy, muy pasional. El fútbol es muy pasional, entonces todos somos amigos, pero no, además que al día siguiente hay un encuentro entre los dos. Además que hay unos intereses económicos interesantes que hay que proteger. Sobre la mayoría, perdón Guti, sobre la mayoría quería tocar ese punto porque muchos de los que quedan molestos en el fútbol colombiano, después de esas reuniones, suelen ser los equipos grandes de Colombia, que se sienten básicamente que lo que tienen ventaja en cuanto a los votos son los equipos más como patriotas, sin ser despectivos, ¿no? Y hasta los equipos que solo se quedan en la segunda división. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Tú crees que eso sea bueno para el fútbol colombiano? Las democracias siempre son buenas. Yo creo que hay muchos sistemas políticos o formas de gobierno, por así decirlo, a nivel estatal o a nivel empresarial, pero siempre he considerado que la... Muchos dicen que la menos mala, a mí no me parece mala, me parece la mejor, es la democracia. No, total. Es el libre, es el consenso y el libre pensamiento de la gente y que se tomen decisiones en conjunto y que las mayorías sean los que los que decidan tomen determinaciones. Así sucede con en el fútbol. Son 36 equipos. Cuando se pensó en crear una en la categoría B y les dieron el estatus de equipos profesionales, así se estipuló por una asamblea o por un grupo de personas y eso hay que respetarlo. No tiene por qué haber el voto de uno más que el del otro, ¿no? En cuanto a la repartición de los dineros es menester de la asamblea, porque en Colombia, en el fútbol colombiano, para que lo tengamos claro, el mandato es un mandato de la asamblea. La que manda en el fútbol profesional colombiano es la asamblea en pleno de la Di Mayor, no es el presidente. El presidente al final es un... suena feo decirlo. No, ya me imagino. Pero, pero, pero... Sí, es un representante para no utilizar otras palabras. No, pero también es una pieza que se puede mover, que se puede. Y ha sucedido en los últimos años de manera repetida, ¿no? Y es el que recibe todos los golpes. Porque esto, claro. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces en la NFL, en las ligas mayores, o sea, este Manfred de... Así es. En el béisbol, él recibe todas las críticas y él mantiene sus embarradas. Yo voy a hablar ya como directivo y como, como uno de los miembros, para eso está nombrado. Exacto, para eso está nombrado. Para eso está nombrado. O sea, lo está nombrado solamente para que aparezca en televisión. Mateo, eso aclara todo con el presidente del Junior. Para eso está nombrado. Bueno, eso ya es otra cosa, porque estamos hablando que en este contexto, cuando tú eres presidente, Karina, de un, de una liga, en este caso, ¿verdad? Una liga deportiva. ¿Quiénes son tus jefes? Son los dueños de los equipos. Así es. Entonces, por eso es diferente a un club individual, ¿no? Que también es... No existe, fíjate que en el, en la Di Mayor, no existe ni periodo. No hay periodo. No, no, no. De libre nombramiento y remoción, por así decirlo. No, no es el término. O sea, no hay límite, no hay límite. No hay límite. Si él no defiende los intereses de los dueños, lo saca. Lo saca. Claro, claro que sí. Bueno, Benjamín Gutiérrez, y después quiero hacerle una pregunta. Aquí me voy a poner con la pregunta es, ¿cómo es el lobby que hacen los diferentes equipos para ganar votos? Así como se hace en el Congreso, van buscando los votos en diferentes, ¿qué se les ofrece a cada equipo? No, es, es, es parecido, sí. Es un tema de amistades, es un tema de relaciones deportivas, porque hay mejores relaciones entre unos y otros, préstamos de jugadores, venta de jugadores, y entonces, y de empatía, al final también mucho de empatía, es, tú tienes más empatía con ciertas personas que con otras. Claro. Entonces, porque somos equipos chicos, usualmente los equipos chicos son un gremio, son más unidos, los equipos de la B también tienen unos intereses que los unen más, y es que nos digan, por ejemplo, que nos den más recursos, temas como eso van ocasionando grupos, grupos y grupos. Los equipos grandes tienen todos el interés de que son equipos grandes, de que debieran recibir más recursos, cosa que yo comparto a medias, pero sí, sí tienen, tiene sentido que los equipos grandes de pronto recibieran más recursos, pero esto a partir, no de lo que se recibe hoy, sino de buscar unos mejores ingresos de parte de la televisión, primordialmente. El principal sponsor, ¿no? Y como llamaremos, la principal fuente de ingresos que tienen hoy en día los equipos profesionales, son los derechos de televisión. Claro. ¿No? Los equipos en general, los equipos grandes no, los equipos grandes, su principal fuente son los, son las taquillas. Sí, total. Porque ellos sí tienen muy buenas taquillas, estadios grandes, con grandes aficiones. Por eso es que el Union está en este momento en crisis, porque los abonos no se han vendido, no se han vendido, así es. No se han vendido. No se han vendido. En cambio, un equipo chico no vende mucho, porque tantos abonos pueden venderse en Tunja, o el quinto equipo de Bogotá, o el quinto equipo de Medellín, o el quinto equipo del Valle del Cauca, que hay cinco, seis equipos en cada ciudad. Exacto. Entonces, esos equipos, los patrocinadores todos están con los dos equipos principales de cada ciudad, de Cali, Medellín y Bogotá.